hola hola mis llamitas encendidas bienvenidos al bracero de carol y tamiko donde opinamos largamente de todo trending con un español muy mal hablado y agringado que le va a poner los cuernos a damari lópez con clarisa molina así están acusando a tony costa el bailarín de mira quien baila quien no se quedó callado la mejor muestra de amor es compartiendo nuestros vídeos en sus redes sociales cuento con ustedes el bailarín español fue atacado por instagram tras el baile que protagonizó con clarisa molina en mira quien baila all stars gracias a su participación en el episodio del pasado 13 de enero surgió una discusión en su cuenta oficial de instagram el baile que el español tuvo con clarisa generó comentarios positivos de los jueces del reality show durante su evaluación lanzaron al ritmo de todo cambió balada romántica que presentaron en la segunda gala de mira que baila los stars sellaron su participación con un acercamiento peligroso aunque parecía que iban a besarse sólo era parte de la coreografía pero muy peligroso porque ya lo hemos visto en el pasado con otros bailarines otros famosos sentido todo comenzó porque una usuaria afirmó que le sería infiel a su actual pareja de amary lópez debido a la actuación que tuvo con clarisa dentro del show recuerda que si te gusta este tema o quieres ver más vídeos de estas celebridades a la mar y lópez su esposo tony costa clarisa molina o del brillado y mira que baila lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo compartirlo 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 y recuerda que entre más vistas tenga el vídeo nos indica que quieres más contenido de este tema en una publicación donde el bailarín compartió vídeos y fotografías con sus compañeros del programa la usuaria de nombre angela richards hizo el comentario que inició el careo digital casi se besa con clarisa por dios escribió él le va a ser infiel a adamari lópez ya lo verán no por chale está bien segura de que así va a ser bueno tony no guardó silencio y le contestó angela richards ya lo verán jajaja ni viviendo mil años usted verá eso así que y le puso de mochi que está haciendo silencio primero entienda que es la tv un show de baile actuación etcétera y luego hable con propiedad así fue como se defendió tony pero angela richards continuaba con lo mismo escribiendo seguro él le va a ser infiel a adamari lópez ahora en esta temporada ya lo verán no pues ya le está bien seguramente que sabrá ella que nosotros no sabemos angela por favor dime qué es lo que has visto tú que nosotros no hemos visto tony le vuelve a contestar angela richards jajaja y usted va a seguir qué lástima de verdad y le puso un emoji sonriente aunque costa agradeció los mensajes de sus seguidores dejó claro que no va a permitir faltas de respeto porque en su cuenta sólo él manda y así lo escribió y creo que le dirige y dirigió esto a otra persona que comentó porque dice franazo bueno bueno jiji hago un comentario general agradeciendo todos los buenos por suerte son la mayoría jiji pero cuando llegue a alguien faltando respeto lo siento pero no lo voy a consentir en mi perfil de instagram yo pongo orden jiji no a y deja el berrinche amiga y puso de mollo sonriente guiñando el ojo familia let entiendo la molestia de atún y tiene razón que ese es su instagram y que le valga que borre que quite y haga lo que él quiera porque es de él y sí que fastidio de ser de que se esté insistiendo de que vas a ser infiel que le vas a pintar los cuadros a tu mujer de que sea asegurando porque yo lo está muy segura que me encantaría contactar a angela para ver si tiene algún videíto alguna foto algo que nos dé porque me pone más curiosa de de verla tan segura a ella y si ha de fastidiar esto que estén diciendo eso y si entiendo que lo sienta como una falta de respeto que no sienta bien pero pero siempre hay un pero él debe de entender que a pesar que y esto lo voy a decir en sus mismas palabras primero entienda dijo el que es la tv que es un show de baile esa actuación etcétera y luego hable con propiedad pues aquí vamos a hablar con propiedad y con pruebas y se lo tenemos y ya vieron de que a él no le importó ni show no le importó que la televisión no le importó que era baile que la actuación y se enamoró de la mar y lópez en mira quién baila 2011 la segunda temporada ahí no le importó nada de esos puntos que está aclarando ahorita que le está diciendo la señora que entienda que es puro show no pues ahí no era mucho show era muy 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 real desde comienzos del programa hubo comentarios sobre la buena química que existía entre sony y adamari pero cuando aquella edición de mira que mala llegó a su fin ahí por noviembre 2011 la actriz negó todo dijo entre nosotros no hay nada de una linda amistad solamente y díganme ahora mis amiguitas que hasta retoño tienen no suena familiar eso los que han visto mira quién baila saben que han salido varias parejitas de este show la más escandalosa fue la de rogelio martínez quien le puso los cuernos y eso lo estoy confirmando afirmando porque la misma esposa dijo que le habían puesto los cuernos con la bailarina se hizo un gran escándalo ella asistía a todos los shows y a pesar de que la esposa estaba presente ahí todo el tiempo no sé cómo lo hicieron pero ellos lo hicieron y le pusieron los cuernos a la esposa que le encontró mensajes de text messages en su celular que si fue como lo descubrió y mírenlo ahí hasta retoño tiene de esa infidelidad ahora otro que también se hizo parejita y duró por años fue josé manuel figueroa con su bailarina también le fue ese no puso cuerno pero duró mucho tiempo con la bailarina española creo que ya no está con ella se terminó la relación pero fue una relación duradera otro que también salió con parejita y ese sí creo que todavía continúa con la misma es mane de la parra también se conectó ahí con la bailarina y hasta el día de hoy no estoy muy segura si sigue con ella pero entiendo que puede haber una posibilidad que todavía siga en relación con pia así se llamaba la bailarina que nunca más la volvimos a ver bailar a ni una de estas que estamos hablando ni la de rogelio martínez ya no lo dejaron bailar la de josé manuel figueroa ya no bailó y la de la amane de la parra tampoco volvió a bailar eso esas relaciones salieron de ahí y la de la de tony pues a él sí lo dejan bailar entonces déjenme les pregunto es esto de admirar es el comentario que hacen de lo de decir de que podría surgir algún romance no es de admirar porque estamos oyendo ejemplos del mismo tony de cosas que pasó pero ahora me estoy dando cuenta que lo de tony clarisa viene desde antes de ese baile gracias a este vídeo que grabó el mismo son y como que es eso abre open abre clarisa unidos de aquí se desató una serie de comentarios de por qué tony le estaba grabando las nachas porque se enfocaba en las petacas pues por obvias razones clarisa su mujer on es preciosa sin envidiarle nada a nadie porque tiene cuerpazo y parece que tony lo sabe porque a eso se dedicó a grabar a grabarle el movimiento sexy como dirían ahí en el boxeo pero lo que yo no entiendo es la molestia la irritación porque no dejarlo ir porque porque seguir insistiendo en tratar de defender algo que hay tanta prueba tanta cosa que ha pasado en las temporadas pasadas que puede crear esa chispa no importante que estés casado que seas comprometido que tengas novia a todos estos que les he mencionado no les importó nada de eso ni hijos ni nada entonces no sería de admirar a pesar de eso pienso que también tony y adamari merece respeto por todas las cosas que han pasado en su vida últimamente creo que a veces se nos olvida de las situaciones incómodas que han pasado porque otra vez vuelvo a repetir por ejemplos del pasado adamari pasó una etapa muy difícil con lo del cancer cuando estaba casada con luis fonsi y miren en qué terminó eso también en cuernos múltiples porque ya lo dijo ella lo dijo entonces puedo repetir será que hay hay matrimonios que duren mil años como diría tony ahora enciende tú tu llama y lanza el abracero dejándome tu comentario dime qué opinas crees que podría surgir algo entre tony y clarisa opinas que es de mal gusto que el público levante esa clase de rumores después de ver los ejemplos de cómo se han enamorado los famosos con sus bailarines crees que podría llegar a ocurrir algo así con tony será que tony se mantendrá fiel por mil años como él dice ahora es un ese es un llamado a angela richards angela únete a mi pajarera mi lo que sabes algo sabes algo ahí que nosotros no sabemos y anime eso me deja picada me deja así como con la llama muy encendida queriendo saber más queriendo saber de dónde es que angela está tan segura que eso va a ocurrir angela aquí todos lo hacemos anónimo angela queremos saber las llamitas y yo queremos saber continuar la plática de las redes sociales síganos como arroba que otro amigo por facebook instagram twitter puedes también encontrar nuestra dirección postal en la sección de la de este vídeo gracias a todos los que nos han enviado las cartitas las postales los regalitos de todo corazón se los agradecemos familia leche dicen que el amor es su esencia es fuego espiritual que dios siga alumbrándoles el camino hasta el próximo vídeo